A dos días de que se cumplan 11 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y decenas más heridos, la senadora Citlaly Hernández Mora exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la sentencia de los responsables. En el texto presentado por la senadora, en la sesión de la Comisión Permanente, se destaca que pese a que la responsabilidad del incendio era evidente, hasta ahora no se ha procedido en contra de los altos mandos involucrados y en los que recaen las decisiones de negligencia. Asimismo, indica que los afectados presentaron amparos en contra de la reducción de sentencia que se han generado en estos años a los culpables, y los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte hace dos años y que aún siguen sin darle solución.